Aprovecharon la fiebre del rally más extremo del mundo para cometer sus fechorías. Dos ladrones robaron las herramientas de un competidor del Dakar cuando éste se encontraba descansando al interior de un hotel en Arequipa. El video grabado por un vecino del distrito Cerro Colorado muestra cómo dos delincuentes guardan en su automóvil las cajas de herramientas, repuestos, laptops, entre otras cosas, que habían sustraído de la camioneta del equipo Maxis Dakar. Una vez con el botín, los ladrones suben al auto gris y emprenden su fuga con rumbo desconocido. Tras enterarse de lo sucedido, el piloto mexicano Nicolás Ambriz denunció el robo en la comisaría de la zona. Luego de varias horas de búsqueda, agentes del Departamento de Investigación Criminal lograron recuperar todo lo robado. A las 12 de la noche aproximadamente, 0-0 horas, por inmediaciones de la posta de la vía 54 acá del Cerro Colorado, han dejado en un parque, en la esquina de un parque, todos los bienes. Los accesorios automovilísticos fueron entregados al piloto mexicano, quien se mostró agradecido y sorprendido por el rápido accionar de los agentes. Esa situación de obesidad en todas las ciudades grandes del mundo pasa. No están exentos, siempre hay gente que le gusta el dinero fácil. Y afortunadamente la policía de aquí de Arequipa hicieron un trabajo maravilloso desde su punto de vista y se recuperaron las cosas. Cuando se acercaron, el vehículo y las jóvenes se dieron a la fuga, por lo que los agentes se dispusieron a inspeccionar los objetos y se dieron con la sorpresa, que eran las herramientas robadas. Los equipos recuperados estaban valorizados en 20 mil dólares.